Bueno, Remota es un proyecto interno que surge a través de las buenas prácticas que viene utilizando Grupo Mota para optimizar y potenciar lo que es la innovación dentro de nuestra plantilla de empleados, ¿no es cierto? Se basa a través de un concurso interno que lo que busca es fomentar la innovación de nuestros colaboradores y empleados a través de lo que es una participación voluntaria, ¿no es cierto?, de cada uno de los empleados que puedan a través de proyectos e ideas generar nuevos procesos dentro de nuestras líneas industriales, generar tal vez ideas para nuevos productos y lo más importante también, lo que es una mejora dentro de las actividades diarias, digamos, que se puede tener dentro del trabajo dentro de Grupo Mota, ¿no es cierto? Nosotros estamos en este momento realizando la tercera edición de Remota Idea. Es un proyecto que tiene una duración de ocho meses y en este caso estaría finalizando en octubre. Nosotros tenemos dentro de Grupo Mota principios y obligaciones con el Pacto Global de Naciones Unidas y bueno, también dentro de lo que es la gestión de los ODS, ¿no es cierto?, que son objetivos de desarrollo sostenible en el tiempo que la empresa viene trabajando hace un tiempo ya de manera transversal en todas las áreas. Puede destacar, digamos, que Remota Idea es aplicable a todas nuestras plantas industriales, ya sea frigorífico caliza, como nuestra planta de alimento balanceado, nuestra planta de rendering by prod, también lo que es las plantas de incubación, Feller y Covice, ¿no es cierto? La intención es poder, como decía anteriormente, fomentar la innovación dentro de nuestros empleados y parte como idea para poder cruzar, digamos, la comunicación entre lo que son los responsables de planta, los gerentes de diferentes áreas y también los empleados de nuestras áreas productivas, ¿no es cierto? Lo importante de Remota Idea principalmente para nuestros colaboradores es que se generan premiaciones en dinero, también hay nominaciones y creo yo el mayor impacto, digamos, que tiene fomentar la idea, digamos, de que cada proyecto tenga la posibilidad de ser valuado dentro de la viabilidad del mismo para implementarlo dentro de nuestra línea productiva, ¿no es cierto? Esto es a través de la comunicación directa que se logra entre los colaboradores, los responsables de planta, como decía, y los gerentes de las áreas. Los proyectos pueden ser presentados tanto en forma individual por cada uno de los operarios de las diferentes áreas que tiene la empresa como también por un grupo de operarios que ven alguna cuestión en particular. Todos los empleados dentro de los procesos productivos de las plantas mencionadas tienen la posibilidad de participar ya sea de manera individual o de manera agrupada, ¿no es cierto? Sinceramente hemos tenido una muy buena respuesta ya que se han generado muy buenos proyectos, muy interesantes, en los cuales se ha podido ver que se puede generar una mejora dentro de la línea productiva, ahorro energético, por ejemplo, como también mejorar las tareas dentro del proceso productivo. La elección ha sido muy positiva, hemos tenido muchos proyectos en los procesos anteriores y la verdad que en este concurso interno que actualmente estamos transitando estamos teniendo también un buen marco de público para participar. ¿Los contenidos sobre qué van? ¿Las propuestas sobre qué van? Son de lo más variadas, como decía, está muy relacionado con tal vez mejoras dentro de nuestros procesos industriales, tal vez nuevas ideas para generar nuevos productos y también para diferentes actividades, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso que tuvimos el año pasado estuvo uno de los proyectos relacionados con el ahorro de energía dentro de nuestra planta de faena, lo cual al tener un volumen tan importante de producción se genera un ahorro importante dentro de lo que es la línea productiva. Hablo del agua directamente, que es muy importante para el grupo. Y después también es importante remarcar que no solamente la idea es que generen nuevos proyectos dentro del área productiva donde los colaboradores trabajan, sino que también puedan generar un aporte en otras áreas, ¿no es cierto? Ya sea dentro de la línea productiva como también dentro de nuestra administración. Es importante porque a través de esta participación los colaboradores pueden conocer más áreas dentro de la empresa, pueden conocer las oficinas, pueden estar en comunicación más directa con diferentes colaboradores y gerentes y hay una participación, como digo, de manera transversal, ¿no es cierto? Entre todas las áreas.